La actriz mexicana italiana Alexandra Asimovic Popovic nació en Bari, Italia el 20 de enero de 1948, tras la emigración de sus padres yugoslavos luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Silvia Popovic, perteneciente a una familia yugoslava de origen aristocrático de Montenegro, Isika Asimovic. Ese mismo año, el 18 de julio, junto a sus padres emigró a Argentina. Posteriormente, su madre enviudó y se casó nuevamente con un argentino de muy buena posición, con quien tuvo dos hijos más, Andrea, Silvia y Claudio Ricardo. La familia vivió en Mendoza algunos años donde Sasha estudió y luego se radicaron en Buenos Aires. En 1972, la joven Alexandra Asimovic, de 22 años, vino a México por una oferta de trabajo en el cine. Nunca regresó a Argentina, ya que México realizó una exitosa carrera como diva del cine y vedette en los años 70. Ya con el seudónimo de Sasha Montenegro, desempeñó papeles estelares en películas como Duelo al atardecer, en 1973, y Los vampiros de Coyoacán y Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, en 1974. Además, participó en Fieras en Brahma, Se me sale Cuando me río y La golfa del barrio, en 1983, El puente, Las glorias del gran púas, Pedro Navaja y El tonto que hacía milagros, en 1984. También destacó su participación en las películas Las vedettes, Chile picante, con el cuerpo prestado y Blancanieves y sus siete amantes, así como El sexo me da risa, entre otras con las que acaparó la taquilla cinematográfica en los años 70. Entre las películas más recientes de Montenegro destacan el filme español Una zona de zombis, en 2003, y una película independiente canadiense titulada The End of Silence, en 2005. Ha tenido participaciones pequeñas en varias telenovelas de Televisa, en Las vías del amor, en el 2002, en Una mujer marcada, de 1979, Rina, de 1977, Lo imperdonable, en 1975, Ana del Aire, en 1973. La actriz ha hablado en varios espacios sobre tu matrimonio con el expresidente de México, José López Portillo, sin embargo, ha negado que se tratara de un amor a primera vista. Sasha Montenegro protagonizó un escándalo junto al mandatario mexicano al término del sexenio, pues muchos apuntaban a que su relación había iniciado cuando el político aún se encontraba casado con su primera esposa, Carmen Román Nolc. Algunos mitos o leyendas urbanas han señalado que el romance pudo haber iniciado en los últimos años de la década de los 80. Sin embargo, todo se mantuvo en silencio por años debido a que el divorcio no se había presentado ante los tribunales. Su primer encuentro se dio en Europa mientras ella estaba montando un espectáculo para la Semana Santa de 1984, pero después se volvieron a encontrar, pues un año más tarde nacería su primera hija. Montenegro aseguró que casarse y vivir en pareja no fue lo que ella esperaba debido a que fue un desafío, pues tuvo que esperar más de 10 años para casarse por el civil, además de 5 años más para tener una ceremonia religiosa, la cual se pudo celebrar debido a que recientes a esas fechas falleció la primera esposa de López Portillo. El nacimiento de la primera hija de ambos, Nabila, fue en 1985, 10 años antes de que la pareja firmara su matrimonio ante las leyes mexicanas y cuando López Portillo se encontraba unido a su primera esposa. Pese a lo anterior, hasta que se oficializó la separación de Carmen Romano y años más tarde sorprendió la noticia del casamiento por lo civil de la pareja. Tras la muerte, el político Montenegro ha hablado algunas veces de lo que le significó estar en matrimonio con un personaje como su expareja, entrevistas en las cuales ha dejado en claro que no fue un amor a primera vista e incluso aceptó que no cayó rendida a sus pies. No creo que haya sido amor a primera vista, pero la verdad es que el señor era impactante, él era un señorón con mucha presencia. Obviamente un hombre con una gran cultura, era un hombre encantador, explicó la actriz para Imagen Televisión. En realidad, muy poco se sabe de los primeros años de la relación más que esos detalles antes mencionados, ya que en aquel tiempo no se cuestionó o no se indegó más al respecto. Sin embargo, años después de la muerte del político, la vedette ha ofrecido entrevistas en donde ha expresado qué significó el matrimonio en su vida con uno de los personajes más mediáticos de dichos años. La unión tras el matrimonio religioso no duró mucho, pues a finales del 2003 comenzaron los trámites del divorcio, proceso que no pudo concluirse debido a que el mandatario murió en 2004. Sin embargo, al no concluir el trámite, la actriz quedó como la viuda legítima, por lo que goza de los beneficios económicos, lo que la ha llevado a enfrentarse con los demás hijos del político. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu opinión en la caja de comentarios.